una vez más por aquí por el canal de rafael como siempre para hacer en la vida más fácil y más sencilla a cada uno de ustedes hoy le voy a dar un tip o un truco de cómo preparar un suero con dos ingredientes que usted tiene que tener en su casita el otro ingrediente se lo voy a enseñar al final del vídeo para cuando vean el vídeo lo pongo a prueba y lo haga porque esto le va a ayudar mucho a estimular el cabello si usted la persona que se le cae el cabello cuando se peina se le quiebra no tiene brillo no aumenta su cabello haga este remedio que le voy a hacer a continuación esto es un suero para mantener un cabello saludable esto que ven aquí es cínamo o canela que es el ingrediente principal en este suero que le voy a preparar o en este vídeo para que no lo dejen de hacer en su casita por aquí tenemos un vasito de 8 onzas de agua en la estufa porque vamos a poner primero a hervir el agua para luego echarle los ingredientes continuó en la cual ya está en su posición es decir está hirviendo le vamos a echar tres estillas de canela para que suelten su espíritu que tiene solamente tres estilla háganlo como le estoy diciendo este vídeo para que le funcione en el cabello para que crezca pare la caída aumente el crecimiento el volumen y también si su cabello se ve frágil que coja que coja mucho mucho volumen y mucho brillo con este remedio que le estoy preparando que se llama suero para hacer crecer el cabello continuó ok mi gente ya como ven por aquí vivió cinco minutos que lo que tienen que dejar que el espíritu de la canela lo suelte y el próximo paso vamos a hacer apagar la estufa y lo vamos a dejar que se ponga un poquito tibio continuamos aunque mi gente como ven por aquí le vamos a sacar la canela solamente la estilla para este remedio tienen que usarla en estilla no en polvo para este remedio que le acabo de preparar lo estoy haciendo que es un suero para el cabello ok ya que tenemos ya la canela diluida es decir el espíritu de la canela en un vaso de 8 onzas de agua por aquí tenemos algo importante que es el aceite de coco mírenlo aquí tienen que tener aceite de coco natural orgánico para hacer una liga homogénea con esta agua de canela porque esto es un suero que le vamos a preparar miren la cantidad que vamos a coger de aceite de coco dos cucharaditas de esta sopera que es lo que usted necesita y vamos a hacer una liga homogéneamente ya aquí en el agua un tibia de la canela con el aceite de coco y vamos a hacer una liga homogénea del espíritu de la canela con el aceite de coco ya que está hecha esta mezcla van a buscar un envase que sea de eso de salón un pote chirriador para guardar esta mezcla necesita un pote chirriador y luego que lo guarden el pote chirriador lo pueden guardar en temperatura ambiente o lo pueden guardar en la nevera se lo van a poner tres veces por semana por 30 minutos cada vez que se lo pongan se dan masaje en el cuero cabelludo esto se llama suero para hacer crecer el cabello y mantenerlo saludable para la caída y eliminar la punta del cabello es decir cuando está quebrado esto se lo ponen tres veces por semana durante un mes se lo dejan por lo menos media hora en el cuero cabelludo se dan masajes circulares cuando se pongan este suero que esto le va a ayudar mucho a mantener un cabello saludable esto es el espíritu de la canela con aceite de coco mírenlo aquí esto lo vamos a vaciar en un potecito y lo vamos a guardar a temperatura ambiente y lo usan tres veces por semana media hora cada vez que lo usen pues ya ustedes saben suscríbanse este canal den el like y compartan este preciado vídeo que le va a ayudar de mucho a cada uno de ustedes será hasta la próxima va a bajar mi gente y y y y